Toda la vida aquí, sin agua, toda la vida en este sector, aquí nos ha tocado rogar a Dios que llueva para que caiga la agüita de la gotera para cogerla. Ahora como no llueve, está tan terrible este verano, entonces no sabemos ya qué hacer, entonces pues gracias a Dios que ustedes están aquí, ustedes mismos se pueden dar cuenta. Este inconveniente lo han tenido todo el tiempo, aquí nunca ha habido una red de agua potable, aquí no se la conoce. Entonces, como decir aquí, estas personas que están aquí, es una familia numerosa y todo el tiempo no le han tenido agua, ni para tomarse, así decírselo claramente, ni para tomársela una pastilla con agua potable. Están esperanzados a que llueva. Tenían un pozo que ese ya se les secó. Entonces nosotros, encarecidamente, pedimos a las autoridades competentes que les corresponde esto, que nos colaboren a todo el sector de la palizada alta que nunca la hemos tenido. Ha habido proyectos de frontera norte que eso fue anunciado hasta por la televisión, pero nunca nos tuvieron en cuenta, no nos hicieron participantes, no supimos. Entonces ahorita lo que queremos es que nos solucione este problema porque nos hemos abastecido de pozos. Así se vive en la palizada alta. Si esta comunidad que alberga 70 personas tuviese que escribir su historia, empezarían contando que nunca han tenido agua potable. Para calmar la sed, esperan la lluvia y el líquido acumulado en los pozos. Esta es la realidad a 10 minutos del centro de Tulcán. Pues aquí se ha utilizado solamente de los pozos, así de los aljibes. Cuando así ha llovido, ha habido el agua y si no ahorita como se está en verano ya no hay, se secó el agua. Entonces por eso se pide de favor pues una ayudita para el agua. O sea, nosotros pues creemos que nos ayuden con el agüita, pues por lo que no tenemos el agua y necesitamos para los estudiantes, todos los que quieren bañarse los días y no hay, pues entonces necesitamos que nos colaboren con el agüita. ¿Ustedes han realizado alguna gestión ya con la empresa de agua potable tal vez? Sí, se ha ido, pero lo que pasa que no nos han hecho caso, pues no nos han atendido. Entonces creemos que nos solucione ese problemita, por lo que no hay el agua. Un problema que no lo han podido solucionar, ni la actual ni las anteriores autoridades municipales. En la palizada alta, la esperanza es lo último que se pierde y al parecer el sueño de tener agua potable no muere, porque es una necesidad de todos los días. Jamás hemos tenido durante los años que vivimos aquí, no hemos tenido que no nos han tomado en cuenta, sino ahora nosotros mismos ya nos fatigamos por este verano tan fuerte que está y nosotros seguimos teniendo esa crisis, tanto como para nosotros, como los humanos, y así mismo para algún animalito que tenemos, para los sembrados. Entonces le pedimos de antemano a las autoridades que tienen su conocimiento que nos tomen en cuenta, porque siempre este sector, la palizada alta, ha sido abandonada, o sea que al momento de las políticas siempre han conocido y cuando se llega a un proyecto que siempre se lo necesita, siempre se han olvidado de este sector. Como podemos observar a mis espaldas, hay tachos con agua y muchas ocasiones no son aptos para el consumo humano. Con cámaras de Stalin Martínez, reportó para el informativo Natalia Pantoja.